Música Los amantes del grupo Bee Gees y Olivia Newton-John no se pueden perder esta noticia. El viernes 16 de mayo a las 20.30 horas se llevará a cabo un concierto tributo que recrea la evolución musical y estética de estos dos artistas. BT's Fever será los encargados de dar vida a los ritmos de esta agrupación, haciendo un recorrido desde sus comienzos en los años 60 hasta aquellas canciones compuestas para otros cantantes como Barbarous Grayson, Diane Warwick, entre otros. Por su parte, Lisette Cerda será quien debida a Newton-John, quien se hizo popular gracias a su papel de Sandy en la película Gris. Las entradas ya están a la venta y tienen un valor de 5.000 pesos general y 4.000 pesos tarjeta vecinos contes y convenios. La canción sin indígenas La canción laa reduzida La canción laa que cambia de bienes La canción laaiggling